Sí, junto al Bloque Frente Integrador presentamos una iniciativa que tiene que ver con prorrogar por 30 días más la moratoria de tributos provinciales de ATP. Ya que esta moratoria vence el 30 de marzo, la idea es que se pueda prorrogar por 30 días más para que todos los contribuyentes puedan acogerse a esta moratoria que tiene muchísimos beneficios, ya que la crisis económica, financiera y también sanitaria no ha permitido a los contribuyentes que puedan desarrollarse en su economía. La idea es brindarle una herramienta a la administración tributaria provincial para que todos puedan acogerse a esta moratoria, quienes no hayan podido por dificultades económicas tener los ingresos para poder pagar el aporte inicial o regularizar sus deudas judiciales lo puedan hacer durante el mes de abril.